La verdad que estamos muy contentos por la participación ciudadana que hubo hoy en el primer foro Rosales 2020, más o menos alrededor entre hubo participación más temprano, bueno, algunos se han tenido que ir por distintas situaciones personales, pero después se han vuelto a venir otros vecinos, más o menos tenemos un número entre 90 y 100 personas, que para hacer el primer foro estamos muy contentos y orgullosos de poder hacer esa participación en el distrito, en donde también hay representantes de instituciones, de centros de jubilados, de instituciones de la cultura, del deporte, de búsqueda de rescate, organizaciones sociales que están en los barrios, bueno, muy diversa, muy diversa, así que estamos muy contentos, se está debatiendo mucho, se está reflexionando mucho, todos están aportando su mirada sobre los distintos ejes que son las bases del foro, así que bueno, la verdad que estamos a un ratito que falta para hacer el cierre de lo que es el primer foro, donde bueno, después vamos a sistematizar todo lo que se trató hoy, así que bueno, más que contentos por poder pensar entre todos el distrito que queremos, darle una participación abierta y directa al vecino y a la vecina, y bueno, esto engrandece y potencia mucho mejor, mucho más nuestra propuesta electoral, que obviamente es lo que finaliza todo esto, es eso, poder hacer la mejor propuesta a la comunidad, en los ejes que hablamos hoy, después vamos a hacer otros ejes, más adelante vamos a hacer otro foro con otros ejes, pero bueno, acá hubo muchos, y bueno, agradecerle, agradecerle a la comunidad que se acercó, sin prejuicios, que entendió que lo que tenemos que hacer tiene como base la diversidad, el pensar distinto, y el llegar a una síntesis entre todos los que pensamos distinto, pero que queremos un distrito pujante, que genere trabajo, que tenga contención social, que haya un Estado presente y que incluya a toda la comunidad, no solamente a pequeños sectores, y bueno, así que bueno, yo creo que este es el puntapié inicial, a muchos foros más que se van a hacer de acá en adelante, ¿no? ¿Algún eje en particular que haya tenido más asistencia, niñez, adolescencia, tercera edad, salud, cultura? Bueno, en lo que hace, en el que más participación hubo fluida y que cambiaron, fue cultura, mucha juventud, aportando de esos lugares, gente que tiene algún centro cultural, que participa de la cultura de distintas, con una diversidad muy amplia, que eso es lo bueno, ¿no? Lo hay ahora, hay un debate muy enriquecedor en esa área, también en lo que es economía, ¿no? En lo que es economía, bueno, hay productores rurales de villarias, de bajo hondo, digamos, muy diverso, miradas distintas, hablar de lo que es sociocomunitario también, chicos jóvenes, jóvenes, trabajadores sociales, profesionales, dándole una idea. La verdad que, bueno, salud también lo mismo, vecinos de a pie, trabajadores de la salud, muy bueno, estuve un ratito escuchando y la verdad que lo que se hablaba mucho del tema de la discapacidad, temas pujantes, que la discapacidad es un tema transversal que aportaba a todos los ejes, pero bueno, en el de salud se estaba dando muy aceitadamente. La tercera edad, tener la oportunidad de que vengan representantes de los centros de jubilados, ¿no? La verdad que estamos muy contentos de que hayan podido venir a participar y ver toda la falencia que tienen a lo que hace a los vecinos y a las vecinas de la tercera edad. Así que, bueno, más que contento, bueno, la economía popular y lo que es niñez y adolescencia, también. Se está aportando muchísimo, es algo donde hay muchas falencias, y muchas preocupaciones sobre ese tema. Creo que, sin querer hacer un resumen apurado, hay palabras en las que más se han nombrado que ha sido la falta de presencia del Estado y que va de la mano de tener, digamos, que nos sintamos incluidos dentro de lo que es las políticas de Estado, ¿no? La política de Estado, o sea, todos los gobiernos tienen que ir llevando herramientas como política de Estado y lo que está bien y lo que la ciudadanía acepta como que es positivo, se tiene que ir manteniendo en el tiempo. Bueno, las falencias, eso es lo que se ve y ahora estamos en este nuevo break que se está haciendo, viene lo propositivo, ¿no? Las propuestas, las posibles soluciones. Bueno, creo que eso es lo más enriquecedor todavía porque lo que dice hoy, diversas miradas, muy diversas, de pensamientos distintos que nos encontramos hoy para poder darle una síntesis a una propuesta superadora de cara a lo que se viene.